En las Sagradas Escrituras, el libro de Daniel es muy impresionante. Todo el libro del profeta Daniel, que le dictó un ángel en Babilonia. Sin olvidar que Daniel llegó a ser el segundo en todo poder en la tercera potencia mundial babilónica. El segundo. Y entró de esclavo. Era de los 70 años que tenían que estar los israelitas por la rebelión del pueblo israel contra su creador, Jehová Dios. Y tenía que estar 70 años de esclavitud, todo el pueblo. Y era un hombre escogido. Daniel, profeta estupendo. Que Dios le dio el don de interpretar sueños, visiones y profetizar. Y un ángel le dictó todo el libro de Daniel. Es una profecía completa de lo que tendría que suceder en toda la tierra en el tiempo del fin. ¿El fin de qué? ¿De la tierra? ¿Del mundo? No. No. El fin del sistema satánico. Que la humanidad, desgraciadamente, por la rebelión de los primeros seres humanos creados, Danieva, y la rebelión de ángeles, muchos, diabólicos, ha tenido que sufrir hasta el día de hoy. Pero llega un tiempo de grandes deliberaciones. Si miran el profeta Daniel, en el capítulo 8, versículo 23 al 25, donde dice el profeta, que en el tiempo del fin, a la caída de estos reyes, ya veis que los reyes van cayendo, cuando la maldad y la inmundicia y la inmoralidad sean grandes, aparecerá un rey de fieros semblantes. No dice el nombre, pero dice un dato para encontrar quién es ese rey de fieros semblantes. ¿Qué entendería, dice el texto, todos los cenismos y todos los misterios? ¿Quién cree que es ese hombre? Luego, más adelante, en la Edad Media, aparecieron un rey que empezó también con profecías semejantes, que hablaba de un gran monarca. Dar en cuenta el detalle. Ya la profecía es de que no solamente el rey que se llamaba, y no es casualidad, Alberto Canosa, y que la familia de los Canosas, por cierto, hay cosas que como descendientes me pertenecen, y la iglesia, como hizo con todo, lo robó, porque la iglesia apañaba todo, todo lo que podía ramplar, lo ramplaba, castillos, casas, a los templarios, que era una organización monje, creo, era comerciante, vamos, una organización que poseía castillos, terrenos, barcos, y les debía el Vaticano y los reyes de Francia un montón de dinero, le pidían prestado, como siempre al Vaticano, a vivir ellos bien a los templarios, que tenían, danos tanto, ya te lo pagaremos, y cuando no podían pagar ni querían pagar, le dijeron al Vaticano, no es que son los templarios, son los satanistas. El Vaticano, esa gentuza, eran los satanistas, y entonces, hay que quemarlo, y le robaron todo, casas, castillos, y a la iglesia, amasando fortunas, viniendo a entregar en la tierra de cadáveres, de millones, la inquisición, o a los pobres indios suramericanos, cuando llegaron los colonos, el arcabú, la espada y la cruz, o católico, era el Vaticano, primero quemándolos todos, desaparecieron tribus enteras, millones, quemados, en la inquisición, y era la opción, bueno, o católicos, no entendían el nombre, entendían su idioma y su cultura, mejor que la europea, o católicos, bautizados, o quemados vivos, bueno, no, bueno, católicos, y eran católicos, hacía un tío, un curangano eso, con una rama, venga, echaba una gota de agua, era este bautizo, venga, a trabajar a las minas de esclavos de por vida, bien, el rey de Italia, Alberto Canosa, se llamaba, como yo, o yo me llamo como él, bueno, da igual, la familia de Canosa, una de las hijas, Matilde Canosa, la iglesia, no, la iglesia santa, porque vio visiones, tal, que aparecería en el tiempo de fin, un personaje, un gran monarca, que entendería, ni más si me tiró, importante, que era grande España, rico, poderosa, como nunca ha sido, y que se extendería el poder hacia toda Europa, otros reyes, otros reyes, y profetas, a lo largo de la historia, a raíz de aquel tiempo, también veían visiones que aparecían en el tiempo de fin, un gran monarca, hasta escritores medievales, un montón, en Europa, casi todo, en Inglaterra, en Francia, en España, en Portugal, en Italia, aparecían un montón de, escribiendo, que vivían visiones, que aparecían un tiempo, en el tiempo de fin, un gran monarca, revelaría todos los misterios, ¿quién cree que es ese gran monarca? Que se llama Alberto González, que revela todos los misterios, ¿quién está en disposición a revelar todos los misterios? Aparte de mí, ¿quién? Y eso lo digo con la ayuda de Dios, ¿será así? Claro, revelar misterios, lo he dicho muchas veces, causa trastorno a gente que quiere que el misterio siga, hay muchos misterios que no quieren que salgan, aunque sea una cosa, en relación con otras más grandes, un poco, digamos, importante lo es, hay que hacer justicia, ¿saben que en España, por ejemplo, y lo digo esto mucho porque eso ha quedado en el aire, no se quiso hablar, se pagó mucho dinero, ¿no? tres niñas raptadas, torturadas, masacradas, mes y medio, la niña del cárcel, ¿creen que eso se ha olvidado ya? ¿creen que eso no va a salir nunca? Que cogieron a uno y al otro le dieron papel y se fugó, ahora sí, con otro nombre y otra, que tenían 85 millones, se cuentan, no han encargado los dos, los dos rapturadas en su vida jamás, además uno fugó de la cárcel y busca captura y nada, que eso se ha olvidado, que eso, bueno, ha presquito ya, eso ya, no, 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 es como decir que los nazis, todas las matanzas que hicieron en Alemania, se ha presquito, bueno, eso ya ha pasado tiempo, ya, no, no, todavía hoy se persiga, ya que son viejos y tal, los nazis, y todavía, fíjese, y es verdad, se sabrá, se persigue, se sabrá, lo digo, lo profetizo, la huida de Hitler y Eva Braun, y Martin Bormann, Jose Miguel y Darfur Sein, todos los más criminales, la huida hacia Sudamérica, que le esperaba allí, a una policía hace poco, hace unos años, dos minis submarinos en Río de la Plata, alemanes, que pitan dos submarinos alemanes en Río de la Plata, y que con la ayuda del Vaticano, ¿no?, y el general Franco, y Portugal, y tal, que repostaron allí, estuvieron un tiempo, para repostar, cambiar combustibles, alimentos, hacia Sudamérica, le esperaba Perón, y Eduard, Eva Perón, ¿no?, con un montón de gente, le dieron tierras allí, está todavía buscándose a Hitler, en Argentina, y Eva Braun, creo que se casó, en Buenos Aires, hace años, y el bisabuelo, todavía se están buscando, ¿a Presquito?, no, ya verás cómo aparece, va apareciendo, pero verás cómo aparece, hasta su tumba, y verás los resultados, verás que, el Vaticano, cada cumpleaños, a la tumba, de Hitler, a llevar flores, y oraciones, era católico, ¿verdad?, eso no ha quedado prescrito, ya no, los millones de cadáveres, de pobres de gente, judíos, niños, mujeres, hombres, testigos de Jehová, desidentes del gobierno, homosexual, lo que sea, que los quemaron, los torturaron, los pasearon, millones, ha quedado prescrito, ya no, eso es historia, eso ya no, no, hay que pagar las consecuencias, hombre, esos crímenes atroces, contra la humanidad, la Inquisición, cuántos millones ha quemado, las cruzadas, y todo, la Inquisición, la Santa Inquisición, quemando, torturando, mujeres, niños, niñas, inocentes, no han hecho nada, ha quedado prescrito, ya, bueno, es historia, eso, ya, eso, pequeños errores, como gran monarca, lo digo, lo estoy diciendo, porque ya llega el día, hay mucho miedo, me conocen todas estas élites, y el Vaticano, sobre todo, piden en Toledo, que está la Cueva de Hércules, no la puede encontrar nadie, porque Toledo está lleno de túneles, vete a buscar, no se atreven, porque se pierde, hay gente que ha entrado en el túnel, y ya no va a volver a salir, allí va a aparecer la Cueva de Hércules, y la Mesa de Solomón, el cronovisor, para que se vean todos los que en monedas, allí, de las muchas cosas que se acuerde, será una de las más importantes, que España es conocido, ese está esperando, la energía española dice, que va a aparecer, que tienen que aparecer los criminales, de la niña del cáncer, cuando las forenses hicieron los tres cadáveres, las pobres niñas, medio y medio, torturadas, masacradas, las arrancaban los cientes con tenazas, los pechos con tenazas, las pegaban patadas, los seres más satanistas, se cebaron con las pobres niñas, y las violaron, y las pegaron un tiro en la cabeza, cuando ya no podían ni hablar, ni comer, los gritos y los lloros, ya verá como en la mesa de Solomón, el cronovisor, aparecerá quienes fueron, quienes cobraron muchos millones, por esas niñas, por torturarlos, lo mismo que está pasando ahora, que está haciendo esta película, gritos de libertad, que eso es verdad, gente de los potentes, que pagan millones por violar niños, o torturarlos, no va a salir, como ahora el monarca lo haré, y entonces verás la gente huir, verás la y cómo se deshacen organizaciones, y a nosotros nunca, por cierto, eso decía también Rusia, Rusia nunca será vencida, y ahora, están llorando todos, y huyendo todos los rusos, porque Ucrania es un país, que lucha por su libertad, por su independencia, y por su pueblo, y el país que nunca se ha vencido, y ahora están huyendo todos, y los rusos, con razón, y con, huyen de Rusia, y los que no, dicen, no, no, hay una oferta de Ucrania, muy bueno, y dicen, quiero vivir señores, y los tratan a la gente que huye a Ucrania, pues con dignidad, los dan de comer, los dan ropa, los dan biti, y los dan apoyo, y dicen, bueno, estaros quietos, ahí no hagáis nada, vivir aquí, y cuando esto ya pase, volvéis a vuestra casa, cuando estos criminales hayan desaparecido, es la monarca, ¿qué voy a hacer con España, como una monarca? y le apareceré, ya lo verás, y ya lo saben, los ocultistas, satanistas, lo único que le dicen a la ley, como no pueden eliminarles, y le dicen, hablan de mí, huir, prepararos un búnker en tal, y dice, que cuando este llegue, este pasa, recuerdo, aunque sea un poco sarcasmo, ¿no?, con las películas aquellas de Rambo, ¿no?, en una de las series, no sé si fue la segunda, que es una ficción, claro, Rambo, estalones en Alcanistán, luchando contra Rusia, y entonces, un comandante ruso, es una escena simpática, pero que, que yo lo haré, que le dice, un comandante por radio, porque estaba cargando, ese montón de, de, de criminales rusos, en Alcanistán, y le dice, el comandante, por, por radio, el teléfono, oye, pero no, porque veía que, que se cargaba todo el mundo, dice, ¿tú quién eres? Dios, y le responde Rambo, dice, no, no, Dios tiene piedad, pero yo no, y, y eso lo puedo decir, con jactancia, gracias a Dios, que yo, digo, igual, Dios tiene piedad, pero Alberto no es el gran monarca, cuando entre, en acción, yo no tendré piedad de nada, a por todas, porque hay que hacer justicia, hay que, que esas pobres gentes, que durante tanto tiempo, han sido violadas, asesinadas, torturadas, engañadas, pisoteadas, hay que hacer justicia, y, cuando entre el gran monarca, capaz de enriquecer a España, por viajar en medio mundo, a España de turismo, para ver la Arca de la Alianza, que la sacaré, para ver la Cueva de Hércules, los gigantes, los nefelines, dentro roca, las mujeres, los gente, los padres, los gigantes, los demonios materializados, la Cueva de Hércules, eso será una atracción mundial, España brillará, y trabajo para todo el mundo, riquezas, porque las divisas, el turismo da riqueza, señores, y la gente quiere eso, quiere ver cosas, quiere ver verdades, quiere, aparte de eso, España está preparada, es un clima excelente, las playas españolas, el ambiente español, el carácter español, por cierto, una vez dijo, y eso lo digo, porque precisamente España, es por eso, y una vez, Hitler, es una frase que sale mucho en internet, dice que, que quería pactar con España, con Franco, porque le había apoyado, Hitler a Franco, la división Cóndor, para que, la guerra civil española, entonces Franco, en edad, ya tuvo una conversación con Hitler, entonces Hitler le proponía, que entrar en la guerra con él, y Franco le propuso, no, pues hemos terminado la guerra civil, y tenemos todo en ruina, tenemos que reparar nuestro país, no vamos a meter ahora, en otra guerra, no podemos, pero lo que vamos a hacer, es mandar voluntarios, a la división azul, y que os ayude el que quiera, y vais a ir, y entonces Hitler dijo una frase, a los, cuando ya los oficiales de la SS, bueno, ¿qué hay con Franco? no hay nada que hacer, y dice, podemos invadir España, ya está, está en la ruina, ahora está en guerra, ya ha terminado todo, ahora no, y le dijo Hitler, y le dije, ah, listo, y dice, no, 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 y dice, mire, España, en un pasado conquistó el mundo, y es verdad, cuando decía, en España no se procesó, dice, España, son valientes, es verdad que son vagos, dice Hitler, tiene sangre de moro, son vagos, pero son valientes, dice, en el momento que entramos a España, dice, se me den revueltas el carácter español, hacen carrillas, y nos acaban ahí, y tenemos que ir desde allí, dice, no, dice, y dijo esta frase, a España son muy valientes, a España no podemos entrar, sin el permiso de los españoles, y primeramente es un país mediterráneo, que es el carácter, hemos ido, historia, y lo sabemos siempre, que España se ha elegido como, hacer el principio de la justicia, justicia de Dios en España, por nada, se trajo la alianza a España, por nada, la cueva del Cuerco, se preparó Salomón hace 3.000 años, por nada, están rocas con gigantes y dinosaurios, por nada, hasta el cuerpo de Salomón en España, y por nada, que parece fantasía, está el cuerpo de Noé y su familia en España, no en el ararat, en España, por eso España va a ser el país más glorioso, de toda la historia del mundo, no por nada, el profeta Daniel, dijo, profeta y su hijo, no el ángel que le dijo, escribe esto, que España parecía un gran monarca, que haría grandes eventos, grandes misterios, y revelaría con los misterios, prepararos españoles, y podía jactarme, prepararos europeos, por cierto, entraremos en Inglaterra, en Europa, y en otros sitios, con las revelaciones, con los misterios, y muchas organizaciones se desharán, incluida la corona de Inglaterra, ya hay cosas en Inglaterra que sacaré, y ya veréis lo que va a suceder, recuperará España, el premio de Gibraltar, es de España, naturalmente, los españoles, será el país más poderoso, de toda la historia, lo dijo hasta Hitler, y ya veis quién era Hitler, es conseguir algo topígeno, os fines de México, que en España retardan, que,